En de lo que era gente, papi a sin fin Mi tinko guapa, mi ta feliz Porque papi abuel En de lo que era gente, papi a sin fin Mi tinko guapa, mi ta feliz Porque papi abuel Vacilari, babi Vacilari, babi Si bom por la camina paz Diz no via si nada ni mas Porque papi abuel Vacilari, babi Vacilari, babi Ay, si via si boa Si malu En de lo que era papi a mesunco Pero mari para mi Tem puta caru Ay, dis panquilo, migas de cubo Diz queda reclama Oh, oh Da mi vida etá Oh, oh Para guapa Oh, oh Tu feo un día lo mi queda clara En de lo que era gente, papi a sin fin Mi tinko guapa, mi ta feliz Porque papi abuel Vacilari, babi Vacilari, babi Si bom por la camina paz Diz no via si nada ni mas Porque papi abuel Vacilari, babi Vacilari, babi Bonta dunami ni un chance, no, no Pa mi enginan Camino un día lo mi queda Eta pa sobrarmi Por darle un stop, no, no Simbo criticar La cena la fobida a mesunco Cuo botas tres trivami Gua trivami Gua trivami Vacilari, babi Vacilari, babi Gracias.